Soy los máximos dirigentes de la pesca en la región de los ríos para que en conjunto declaremos que por ningún motivo vamos a aceptar ni los pescadores ni quienes nos representamos en la comisión de pesca de la Cámara de Diputados vamos a aceptar que pescadores de otras regiones puedan incursionar en la región de los ríos. Se lo dijimos al Ministro de Economía, se lo hemos dicho al Subsecretario de Pesca por ningún motivo vamos a aceptar que se imita decreto alguno que declare a la reineta como especie altamente migratoria. Esa es una chiva pelúa, como decíamos los más antiguos. No vamos a aceptar, señor Ministro, que se firme un decreto para resolver un problema de la región del Bío Bío a costa de los recursos y a costa del futuro de los pescadores de las regiones de la Araucanía, de los ríos, de los lagos y de Aysén. No es posible que por el tamaño de la flota, por la presión del enorme esfuerzo pesquero que hacen más de 700 embarcaciones en la región del Bío Bío y que ahora ya no tienen recursos porque lo sobreexplotaron y lo terminaron, vengan a pescar a nuestras regiones donde nuestros pescadores han sido mucho más cuidadosos y más respetuosos con la sustentabilidad en el mar. ¿O vamos a regalarle el fruto del esfuerzo y la frustración de no tener más capacidad para pescar porque no los autoriza? ¿Le vamos a regalar lo que hoy día tenemos de manera natural y de manera en consecuencia de lo que nuestros propios pescadores han hecho por cuidar? ¿La sustentabilidad del recurso se la vamos a regalar a los pescadores del Bío Bío que además de ser una flota enorme han sido irresponsables con ellos mismos y su futuro? No señor, no lo vamos a aceptar. Ni en la Comisión de Pesca en la Cámara de Diputados, ni aquí, ni aquí en terreno. Si tenemos que salir a la calle todos, yo voy a acompañar a mis pescadores.